La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, qué bueno encontrarnos nuevamente en este domingo en donde ya celebramos el segundo de Adviento. Vamos ya encaminándonos en esta preparación a la Navidad. Les comparto a ustedes, mis queridos hermanos, la lectura del Evangelio de hoy. Está tomado de San Marcos, en el capítulo primero, versículos del 1 al 8. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Él los bautizaba en el río Jordán y confesaban sus pecados. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba, detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Palabra del Señor. Ya estamos en el segundo domingo de Adviento. Y como decíamos el domingo anterior, Adviento significa venida, lo cual quiere decir que nos estamos preparando para celebrar esa primera venida del Señor en el portal de Belén. Y hoy nos indica con claridad cómo nos preparamos. Dice la palabra, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Enderezar el camino, enderezar lo que no está correcto en nuestra vida. Esa es la manera de prepararnos. Y cada uno de nosotros sabemos qué es lo que no está correcto, qué es lo que tenemos que enderezar en nuestra vida. Quizás para unos puede ser el mal genio, hay que enderezarlo. Quizás para otros puede ser ser lo suficientemente responsables. Quizás para otros puede ser una invitación a vivir la justicia. Otros puede ser a vivir la fidelidad matrimonial. Cada uno de nosotros sabemos qué debemos enderezar en nuestra vida. Y esa es la mejor manera de prepararnos a vivir la Navidad desde este punto de vista cristiano, evangélico, católico. Haciendo buenas obras, quitando de nuestra vida todo aquello que sea obstáculo, que sea pecado, y enderezarnos por el camino de la justicia, de la verdad y del amor. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos. Amén.